El señor está aquí, el señor está aquí, los que muertes, el señor está aquí, el señor está aquí, los que muertes, los que muertes, los que muertes, los que muertes, Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. El Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Él me salvó y me perdonó, el Señor está aquí, no siento el miedo. Gracias por ver el video.